La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a los presuntos responsables de haber creado el Bosque de los Gudaris. Por tanto, libres con cargos tras declarar ante el juez Pablo Ruz los cinco detenidos en Ollartum. El juez los acusa de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Deben acudir a firmar en el juzgado cada 15 días. La Guardia Civil arrancó 239 robles en Arichuregui por considerarlo un lugar de homenaje permanente a él. Gracias.